Hay algo en tu corazón diferente a los demás Algo que no sé decir, ni siquiera puedo hablar Pero dime quién eres tú que me haces volar Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna Y contar estrella despacito, una en una Como en un sueño, quiero ser libre Y abrazándome a tu cuerpo puedo volar Pero dime por qué cuando arde y se ilumina el mundo entero Hasta tus silencios son campanas en el cielo Ay vida mía, mi amor sincero Que se entere todo el mundo Tú eres lo que yo más quiero